En Mingora, que así se llamaba su aldea, comenzaron algunos rumores. Van a prohibir a las chicas ir al colegio. Pero papá, eso es lo que más me gusta hacer. Papá, yo quiero ir a la universidad. Es muy difícil, hija. Solamente los chicos van a la universidad. Pues yo lo voy a conseguir. Amelia, no subas tan alto, bájate. Es que me gusta.